Pero consejo, no podemos seguir así, nuestra forma de vida va a terminar matándonos a todos, jamás ya está solución a muchos problemas, pero esta no tiene solución, lo que tú quieres es algo inaceptable, somos malos, no somos como cualquiera. Máximo, nos pusimos en el puesto como director por tu forma de enseñanza y capacidad, pero no cambiaremos lo que nosotros somos, a todos mis compañeros, somos malos, eso somos y esto seremos por siempre, lo que Máximo les sea es algo inaceptable, yo voto por su encarcelamiento y yo voto a favor, por votación del consejo, hemos decidido encarcelarla a usted y a su familia. Pero no puede llegar a ser grande por algo que nos mejoraría en muchos sentidos, las escuelas están separadas y los alumnos son muy locos porque con la magia lo resuelven todo, pero no es así, hay muchas otras cosas en la vida. Eso no es algo de discusión, la magia nos hace poderosos, no las cosas de humanos comunes y corrientes. Pero consejo, lo único que quiero es el bien de las escuelas, para que no ven lo que están haciendo, guardias, escoltan a Máximo a los calabozos y busquen a su familia. ¡Es asfero! Junia, mi amor, tenemos que ir aquí, el consejo va todo por el que frenarnos, lo único que quería es el bien de las escuelas, ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué no ven lo que están haciendo? Mi amor, ¿pero por qué estás aquí si lo único que quería hacer era ayudar? ¿Qué va a pasar con nuestros hijos? No te preocupes, mi amor, ya vas a ver cómo todo va a estar bien. ¡Esto no termina aquí! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 A ver mija, ¿qué estás diciendo en la noche? Voy a levantar las cosas. Estáimen en la noche como ha고요. No. Tu es algo así,olo a ver con la clase. ¡Ahora! La diosa, los co Richtos. Estaban los rotos, dena los rotos. Estaban los rotos. Me ando están en la noche. ¡Gracias! ¡Gracias! Somos alguien con visión, alguien con liderazgo, alguien con valores y que sea muy poderoso. Alguien como... Alguien como... Alguien como yo, por supuesto. Ya llegamos, si creemos, compañero. A ver, casi me voy a dejar otra línea, pues. Pues, ¿cómo no? Si soy... ¡Wizard! ¡Ey! 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 ¡No, mamacita! ¡Tú no puedes decir eso! ¡Solo fecha y yo puedo decir que somos... ¡Wizard! ¡Buenos días! ¡Buenos días, alumnos! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Bien, me alegro de que estén todos aquí. Ahora, les presentaré a su... ¡Muchas quiénes! Y a la línea mía, los siguientes. ¡Buenos días! ¡Más tú, compañero Maña! ¡Me pierdes! ¡Uy, sí, directora! Bien, les presento... ¡A Pusio! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Empiezo! ¡Puedo respostos, general! ¡Puedo caer en el tipito ese! ¡Es un troll! ¡Aparece en el juego de cartas! ¡Ey! ¡Cállense! Ahora, que todos saben... ...lo que tienen que hacer, su misión... ...yo creo que están listos para partir. Partiremos, cuando nos diga. Ok, nos queda a la orden. ¡Vamos, chicos! ¡Ya! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡No bailar! ¡Si ya basta! Bueno, ahora alimentólo, vamos a agarrar el objeto ya. Ahora el óxido, las carturas mágicas nos pondrán a prueba. Si estamos lo suficiente, me anteceden a los dentes por los conselleros. Pero primero hay que buscar al lado de la policía, y nos enseñarán como conseller la primera bolsa. ¡Vamos! Y... no empezamos a buscar exactamente. Una bolsa, creo. ¡Ojalá que sea un magnífico! ¡Miren! ¡Allá hay nada! Preguntemos de dónde está el objeto. Es un placer conocido en la que quiero hacer el objeto. Allá no espero nada tan que se muestre. Miren, ¿eh? ¡Si! ¡Si, si! Solo nos tenemos que hacer, hija. ¡A ver! ¿Podrías que trae tiempo antes de coso? ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¿Ya vamos a conmigo? ¡No! ¡No funciona! ¿Qué? ¡No puede ser!! ¡Eso, tiene que estar en compuesta! ¡Hadel, les encanta! ¿Que voy a dar unas principiantes? ¡Gracias! 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 Si, realmente adelante, y bueno si sí funciona Nosotros juntos, todos 1! dos 3-6 director ahora, este jefe juntos. nos vemos Tu1, tu1, tu1 Росс! Bojéramos por possa bea ¡Suscríbete al canal! 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 hermana chicos esto no está funcionando tenemos que hacerlo todos juntos ayer ahí están aquí por qué no nos ayudaron con el dragón quiénes son y aquí vinieron a las escuelas son infiltrados trabajan parece que está armado y necesitamos poder ejecutar a los oficiales lo de despertar al dragón fue mi idea yo digo que acabemos con ellos de una vez no no mamá lo decido con su bien pero no seguro con nuestro bien la misma historia de siempre siempre viene con esas cosas no no esperen les explicaremos todo victorino chicos he estercado que amenazan por atacar a tu escuela ataque escuchen antes que nada todas estas pruebas han sido hechas especialmente para ustedes con el único propósito que quisiera algo más de pura magia algo más que gracias a estas pruebas se han dado cuenta de que trabajan mejor juntos y que también los ejercicios físicos son igual que importantes tiene razón o sea que le hicieron correr por nada a su directora Meredis no le conviene que las escuelas se corten o sea quieres decir que ella es la que más hace todo este mal tiene la mentalidad de que la magia es todo lo que necesitan pero trabajar juntos y hacer el ejercicio igual es importante bueno vamos por May pero como lo haremos juntos juntos es momento de juzgar el gran municipio si esta rivalidad ya duró demasiado ya regresaron ya regresaron mis valientes magos ya regresaron a ustedes me costó mucho llegar aquí y ninguno me quitará lo que me pertenece no es una opción Meredis te lo dije papá él siempre fue la culpable tú pero si yo me cargué de que me exiliaran aca cocha ay por fin de buena aleja no se aguanta parada al fin todo será como yo haber sido desde el inicio si ya todo se ha terminado ya estamos juntos Wizzards durante el tiempo del exilio me tomé la molestia de mejorar una receta de tacos ahora son más saludables y darán a todos los estudiantes de energía que necesitan para hacer sus ejercicios seguramente se preguntarán también para que funciona el impacto encontré la manera de mejorar sus varitas celebremos esta victoria con un festín digno de manos y 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